Bultos cargados de ayuda para los estudiantes. El proyecto Iriria de la Fundación de Hablas Sostenibles comenzó la entrega de útiles escolares en Pérez Celedón, llevando alegría a niños de centros educativos del sector Chiripó. Se trató de la entrega de 73 paquetes que fueron destinadas a las escuelas de Canán, Talari, Herradura y San Gerardo. Ver toda esta comunidad que nos ha apoyado durante tantos años, donde nosotros venimos, subimos el Chiripó, tenemos salrieros, tenemos gente que nos apoya en todo momento, con los hoteles, con el transporte del equipo y realmente en este momento esta es una comunidad que ha sido muy golpeada, es una comunidad altamente turística y acabamos de entregar aquí lo que son 29 bultos en esta área específica, entregamos 44 bultos más abajo en el área de Canán y es una zona que requiere en este momento de nuestro apoyo, así como las diferentes zonas rurales de nuestro país. La ayuda es bien recibida, más en este último año pues esta zona se dedica mucho al turismo y los vecinos en su mayoría se han visto muy afectados por la pandemia. Bendito Dios, porque de verdad aquí se requiere mucha ayuda social, como les dije hace un ratito, la pandemia nos ha tocado duro, ha tocado fuerte a nivel mundial y Pérez Celedón, San Gerardo no se queda atrás, es una ayuda, es un aporte incalculable, invaluable para las familias de acá, de San Gerardo de Rivas. Agradecida de verdad, de corazón por esta donación, a veces nosotros nos acostamos, no sabemos realmente qué necesidad tienen los demás niños y nosotros vemos por los de nosotros y que nuestros hijos tengan todos, pero no sabemos los niños que están a nuestro alrededor, si realmente tienen que comer, si realmente tienen los útiles para ir a la escuela y pasan muchas necesidades. Yo tengo en este momento una familia muy necesitada, la mamá está internada en el hospital y realmente esto afecta a los niños, yo les agradezco de verdad por esta ayuda. Sin duda agradecerles infinitamente a todas aquellas personas que apoyan estas ideas y a las que las hacen realidad. Como se sabe, las personas que viven en este tipo de comunidades tienen una serie de necesidades carentes también de otro montón de cosas y estas ayudas vienen a significar un apoyo grandísimo en lo que es la economía de los hogares. Tenemos chicos de toda clase y durante la pandemia mucho más se ha acrecentado la necesidad. Un gran alivio, una gran contribución para los niños de esta comunidad de Los Ángeles de Rivas. En realidad como ha sido una tradición, estas donaciones vienen dándose desde años atrás y en realidad ya hasta que el padre lo espera. Uno nos ha hecho ver esto de que en realidad personas como Don Giovanni tienen esa gran iniciativa de llegar con un material didáctico y sobre todo en este tiempo que es tan útil. El proyecto Iriria tiene ya 10 años y ese sector es uno de los que hace varios años recibe esta ayuda. La intención también es llevar este tipo de donaciones a Cixahola y Talamanca.